Pastor David, buenos días. Pastor David, quisiera dar mi testimonio grande, glorioso y bueno es Dios en verdad. Hace días mi esposo le llamó a usted para que orara por un trabajo que tenía que salir y que estábamos esperando con tantas ansias, ya que todos estos años no fue bueno para nosotros. Desde el año pasado, desde octubre, no facturamos, no damos servicios, encima vino la pandemia y todo eso y realmente hemos vivido todo este tiempo, Pastor, para la gloria de Dios hemos vivido y para la misericordia de Dios hemos vivido realmente de las personas que nos han hecho llegar de alguna forma una y otra cosa. Nos ha llegado pescado, nos ha llegado frutas, a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que a veces me debilitaba pero con alabanza de todos los días, de toda la mañana que alababa a Dios, a pesar de mis circunstancias en las que me encontraba, lo alababa a Dios y ponía palabras, alabanzas en mi boca, alabanzas de que ya venía la bendición, de que ya venía todo eso y de que esperara, que tuviera paciencia y todo ello y de que confiara en Él. Y es así, Pastor. Mi esposo le llamó a usted, oró a usted por este trabajo y salió, Pastor. El día de ayer salió, el día de ayer conversando con mi esposo me dice, hijita, ya salió esto, gracias a Dios, en verdad gracias a ti por creer, por hacerme creer en Dios. Y a mi esposo se le derramaban las lágrimas. Y al escuchar esto, Pastor, a mis dos hijas que estaban a mi costado, una de ellas se levantó y empezó a saltar de emoción. La otra se puso a llorar, sabiendo de que decía esta vez si íbamos a recibir algo en Navidad. Fue muy, muy hermoso, muy hermoso porque no solamente recibí la bendición económica, sino la gracia de Dios para con mis hijos, que sabiendo que por una oración de nuestro Pastor Principal, con el pañuelo que usted ha orado, hemos recibido esa gran bendición, Pastor. Le doy toda la gloria y honra a Dios Padre y al Padre Celestial y a nuestro Pastor Principal por él, por la oración que he recibido y me ha bendecido grandemente. Gracias, Pastor, a usted por su amor hacia nosotros, por cuidarnos, por protegernos y guiarnos espiritualmente, protegernos en el sentido de no descuidar de la fe y de permanecer y continuar corriendo hacia él, hacia encontrar el rostro de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Pastor David, muchas bendiciones. Gracias, hermanos. Espero que mi testimonio les sirva de mucho y crezcamos espiritualmente y corramos en oración. No descuiden la oración y alábenlo en todo momento. En el momento de la dificultad, alábenlo y se van a llenar de esa fe y a esperar en él. Gracias, Pastor. Muchas bendiciones.